Bando presenta, el seleccionado de los mejores DJs del mundo, una infraestructura y una apuesta única, una fiesta con un espíritu inigualable, 10 años haciendo historia entre los dancers del planeta, Gamba Dance 3, Tomorrowland Brasil, 1, 2 y 3 de mayo, Sao Paulo Brasil. El festival internacional más importante de la música electrónica llega a Sudamérica, y vos podés ser parte. Hartwell, Steve Aoki, Leipa Glow, Jamie Jones, Barry Corsten, Cosmic Gate, Armin Manbure, Dimitri Vegas and Like Mike, Showtech, Solo Moon, Vivo Rato, Blaster Jacks, David Guerra, Nick Romero, Steve Angelo, y muchísimos más. Aéreo, más entradas full balance para todos los días. Dreamville Easy Tent, alojamiento en el predio y las carpas de Tomorrowland, con la fiesta de bienvenida exclusiva para acampantes. Más traslados in-out. Gamba Dance 3, Tomorrowland Brasil. Entra al Facebook o al Twitter de Gamba y seguí la consigna, o pasa por el local Bando en Patio Olmos, local 144, planta baja, y llena tu cupón. Vos podés ser el ganador del paquete Tomorrowland, la fiesta más grande del año en Sudamérica. Gamba Dance 3, Tomorrowland Brasil. 1, 2 y 3 de mayo, Sao Paulo, Brasil. Cierra el 24 de abril a las 13 horas. Invita a Bando Jeans. Sé tu propio héroe. www.bandobasicos.com.ar Gamba.fm Acá estamos todos. Adiós. Adiós.